¡Muchas gracias! 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 el gran señorón de los ruedos. ¿Dónde andas, amigazo, Natalel? Pásale al centro del ruedo para que la gente lo vaya conociendo, le vaya aplaudiendo sus grandes hazañas aquí en la Unión Americana. Sí, señor. Ahí donde está mi muchachón, por ahí fue a arreglarse poquito porque andaba poco despeinado. Así es que, véngase mi amigazo ahí, échale el aplauso a mi gran amigazo de allá del Estado de Morelos, Natalel. Que venga el aplauso, mis amigos, mi gente bonita. Sí, señor, saluda a mi público, mi amigazo de allá del Estado de Morelos. Pues ya lo dijiste, paisano, por ahí, vecinos contigo, hay gente de Azatepec, de Tecala, Morelos, por ahí, de Tecala de la Reforma. La gente de Morelos, también hacemos escándalos el día de hoy. Bueno, pues es un gusto muy enorme que nuevamente tres generaciones me esté dando la oportunidad de estar trabajando con todos y cada uno de ustedes, llevando la crónica de este jarteo cuando me dijeron, hoy es nata, la gente de tres generaciones quieren que regreses y yo les dije, a chingar, ¿les gustó el jale? No, que regreses porque te quedaste de ver la mesa. Y pues bueno, aquí estamos. Bueno, mis amigos, vamos a llevar la crónica de los jaripeos junto a acá de ese lado de mi amigo Victor Morelos. Un gusto de estar trabajando con ustedes. Y bueno, el día de hoy ya nos acompañan los amigos de Acaballo que vaya, se ven bonitos, se ven luciendo bien esas hermosas, pues esas hermosas banderas, las hermosas monturas de sus caballos tan chulos que nos acompañan. Regálame un aplauso para los amigos de Acaballo que están, pues bueno, engalanando la presentación del día de hoy. Pues bueno, mis amigos, nos vamos a la presentación ya oficial del torneo del día de hoy, como ya lo habían escuchado y bueno, pues ya se había visto, ya se había visto en la publicidad, en Facebook. Pues bueno, el día de hoy es un torneo donde se busca el mejor jinete del sur de California, mis amigos. Se llama Prestigio y Honora. Aquí nos van a demostrar quién es quién de los amigos jinetes que, pues bueno, van a estar deleitándolo con las montas el día de hoy. Pues bueno, nos vamos a la presentación de los ganaderos. De la viento, de la viento. Vámonos. Pues bueno, mis amigos, nos acompaña una ganadería que vaya, tiene buenos animales para estar trabajando. Donde quiera que se para, deja buena impresión, mis amigos. Ellos son los hermanos lejos. Rancho Laurión, vénganse por acá de ese lado. Los amigos de Rancho Laurión. Quien nos acompaña son los encargados de traer esos animales que, pues vaya, tienen potencial, tienen buen espectáculo. Nos llenan bien el ojo. Por ahí alguien que representa la ganadería, Rancho La Unión. Ahí viene, regálenme el aplauso. Regálenme el aplauso a mis amigos. Que se escuche que estamos de fiesta a vísperas de festejar ya un aniversario más de nuestra independencia de México. Continuamos adelante. Pues bueno, también nos acompaña a los amigos de Rancho. ¡Rancho, el desvelo! ¡Sí, señor! Regálenme el aplauso. Y vienen por allá acá a este lado los amigos de Rancho, el desvelo. Que también traen con quesas las enchiladas, con estas maquinarias. De reparo que están allá en Corraletas. Más adelantito los van a ver. Y es, mis amigos. Y pues también nos acompaña la gente de Rancho. ¡Rancho, el bajo el lazo! ¡Oh, sí, señor! ¡Tres ganaderías que nos acompañan el día de hoy! Regálenme el aplauso para que venga por ahí representante de Rancho, el bajo el lazo. Ahí vienen por allá de aquel lado. ¡Irenos! ¡Eso! Ahí vienen los amigos de Rancho, el desvelo. Y Rancho, el bajo el lazo. Eso es todo. Por aquí tienen que estar acompañando. Bueno, mis amigos. Pues ya se hizo un sorteo previo allá en la manga de este Corral. Y bueno, por las cosas quedaron de la siguiente manera. Pues bueno, mis amigos. En el número uno viene un toro que lleva por nombre el Gato Salvaje. Lo monta nada más y nada menos que la Güerita. ¡Guerita de vuelo! ¡Sí, señor! Véngase, amigo Güerita. En el número dos viene un toro que lleva por nombre el Mantequillo. En sus lomos lleva nada más y nada menos que al Perrón de Díaz, Oaxaca. En el número tres viene por ahí el Águila Real. Y llevan sus lomos nada más y nada menos que otro paisano. ¡Gata de Morelos! ¡Véngase, amigo Gata! ¡Vángase aquí a la mesa de los... Y bueno, en el número cuatro viene un toro que lleva por nombre el Poseído del Diablo. En sus lomos lleva al niño increíble de Guanajuato. Regálenme el aplauso para recibir ese jirete. Y en el número cinco viene la marca registrada. Aparecido del DF es el jirete. ¡Véngase por acá de este lado! ¡Adelante, mi amigo Picos! ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Miren nada más qué bonito espectáculo se va a vivir aquí en este gran Jirete! ¡Señoras y señores! Tenemos el número seis. ¡Sí, señor! Se llama Vida Bélica y lo monta Junior de Morelia. ¡Sí, señor! ¡Véngase, mi muchachón! Ahí lo tenemos uno del estado de Michoacán. Y también que se venga este muchachón por ahí del estado de Morelos. El compadre Travieso de Morelos. Y monta a este gran Torazo en muleta. ¡Sí, señor! Ahí lo tenemos. También el número ocho. Se llama este gran Torazo Encanto Mortal y que pase Vaquero de Puebla, muchachos. Ahí lo tenemos, Vaquerito de Puebla. ¡Échenle el aplauso, amigos del público! ¡Que se escuche que hay jaripeos! ¡Sí, señor! En el número nueve se viene el Chucky. Lo monta Pepo, Pepo del estado de Guerrero. Ahí tenemos el número diez. Se llama el R15 y lo monta Canelo, Canelo de Jalisto. ¡Sí, señor! Otro gran Torazo, el tranquilito. Y nada más y nada menos que pase el abuelo de Hidalgo. ¡Sí, señoras y señores! ¡Suerte, muchachos! Y en el número doce se viene el Tres Monedas y que pase Pollo, Pollo de Oaxaca. ¡Sí, señoras y señores! Ahorita también vamos a mencionar al señor del espectáculo. A que hizo lo posible estar en este gran evento. ¡Que pase el amigo José de Tres Generaciones! ¡Venganse, mi señorón! Aquí en Centro del Redo para que lo vayan conociendo y vayan conociendo su gran empresa jarepillera. ¡Sí, señor! A un representante por ahí de Tres Generaciones, muchachos. Así como organizan el buen jaripeo ustedes, muchachos. No tengan medio, como dice el camello, pasar a Centro del Redo que aquí no pasa nada. ¡Señoras y señores! ¡Venganse, mis muchachones! Y por ahí también tenemos que presentar hoy en esta tarde a estos grandes jueces. A estos jueces del espectáculo jarepillero. ¡Sí, señor! También que pase la mula de seis, gran locutor. Y ahora lo trajeron por gran, gran, gran juez de los jaripeos. ¡Sí, señor! Y también que pase el chaparrito, un gran muchachón por ahí en las redes sociales. A mi compadre Javier Parra. Un muchacho gordito chaparrito, pero con un gran corazón. Un gran inmigazo. ¡Vete, mi compadre Javier! ¡Órale, muchachos! Así vete, Javier. Para que lo vayan conociendo. Por ahí debe varias cosas para que le vayan cobrando. Así es que ahí está Javier Parra. Ahí está, muchachos. También que pase otro señorón, señorones. Un gran guerrero del espectáculo. Un gran jinetazo en los tiempos que andamos por ahí de las travesuras. A mi compadre y amigazo, el Nessa de Nayarit. ¡Véngase, mi compadre Nessa! Ustedes, los grandes señoras y señores. Ahí tenemos a este gran... A José Tres Generaciones. El amigazo Nessa de allá de Nayarit. ¡Sí, señores y señores! Y también por aquí, nos faltaba por ahí alguien, alguien del espectáculo, señoras y señores. Que ya se me estaba olvidando. Ahí está el payasito que viene a hacer los quites a los grandes jinetes cuando se vayan a caer de los ejemplares. Este muchacho le dicen el cloro de Nayarit. Ahí estaba en las redes sociales. Ahí están. Échale el aplauso. Él se va a encargar solito hoy en esta tarde. Y hacer los quites. Ahí tenemos otro. Ahí le tienen acompañado. Sí, señorita, el acompañante. Ahí están, señores. Por falta de muchachos, son los amigazos. A ver, mi compadre, por ahí la vez pasada tuvieron un gran accidente. A ver, mi compadre, ratón. Si estás por ahí sentado o parado, muchacho. Pásale centro al red, hijo, para que la gente vea que va mejorando. Va poco a poco mejorando. Échale el aplauso, muchachón. Al ratón, sí, señor. Ahí lo tenemos, muchachón. Gracias, hijo. La música de fondo que te pedí hace un momento. Damos y caballeros. Llegamos a la parte más importante de este clipeo. Sea como sea cada uno de los eventos. Estos jinetes están arriesgando su vida. Para lo cual, pido, sean creyentes o no creyentes. Hagan favor de desmojarse o descubrirse la cabeza. Vamos a levantar una plegaria al Todopoderoso para encomendar la vida de cada uno de los jinetes, ganaderos y caporales que trabajan el día de hoy. Esta oración, más que oración, es una confesión de un jinete que cierra sus ojos y abre su corazón. Señor, hoy quiero, hoy quiero pedirte muchas gracias por despertarme, darme vida, ver la luz del día una vez más. Quiero pedirte también por la gente de Guerrero, epicentro de un fuerte temblor, hace algunos días. Quiero pedirte por esas familias que quedaron desamparadas, Señor, les des salud, protección y que todo salga bien y que pronto salgan del bache en el que han caído. Mis hermanos mexicanos, somos de buen corazón. Señor, te lo pedimos de todo corazón, que salgan las cosas bien. Oye, hoy quiero, darte, Señor, que nació en mí el deseo inmenso de montar los oros. Solo, solo recuerdo de niño la fiesta de este jaripeo. Despertó en mí una gran curiosidad. Después, la curiosidad se volvió gusto. Hoy, desgraciadamente, ese bucio para mí ya se volvió una gran necesidad. Consciente lo estoy, Señor, del riesgo que esto lo implica, pues en cada uno de los reparos, mi vida me la estoy jugando. Pero no, no tengo miedo, Señor Dios, y lo disfruto y lo gozo a ser en los lomos de algún toro. Me apena saber que por mi gusto mi madre sufre y se acongoja. Mi mujer se angustia y se preocupa. Mis hijos, que son mis angelitos, me dicen que Diosito te bendiga, papá, y me persiga. Cuídame, Dios, yo te lo ruego, para que cuando me llegue el último e inevitable gran jaripeo para mis compañeros, nuestras espuelas con toda y pierna se aflojen, nuestros brazos ya no soporten más en el pletano y el jaloneo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música caen, y tú nos llames allá contigo, Señor, donde todas las tardes siempre serán de triunfo y de gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta ya la he dado por buena, a ver, que venga el aplauso, que venga la diana, y que salga de todo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suelta a todas las giretas que van a estar participando! ¡Suelta, suerte a cada uno de ellos! Por ahí mi amigo Parra tiene por ahí gorras, stickers, y no sé qué tanto traiga por ahí mi amigo Parra, por ahí si gusta nos dejes comprarle. Un metálico, a la caja metálica, a los metálicos lugares, sí, Señor, se va a venir la monta, lo está viniendo, lo está cazando, se va a venir la monta, no la perdamos de vista, la contamos a cantar lo de una, se va a venir la monta, lo de dos, se está bajando demasiado, muchacho, baje la pierna y aprieta, y lo tiene, sí, fue, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la muerte se da, ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, Señor! ¡Qué bonito, qué bonito amigas del público! ¡Qué espectáculos están viviendo de primera de la tarde! ¡Ay, Dios y Dios ha protestado! ¡Acho, sí, Señor! Los últimos arreos al pretale, los trucos que tiene cada uno de los ganaderos para hacer reparar a cada uno de los ejemplares que nos están presentando en esta ocasión, tres poderosísimas ganaderías, Rancho el Desvelo, Rancho el Pajuelazo, y Rancho el Orión de los hermanos Lemus. En esta ocasión, en esta edición, bonita edición de prestigio y honor, que presenta el sello de la casa, el sello de la casa, usted ya lo sabe, tres generaciones Entertainment, ¡Sí, Señor! Tres generaciones Entertainment es el sello de la casa. Saludamos a Jaripeo Pasión y Peligro, a The Nova Production, a GM Production, ¡Sí, Señor! Y, pues bueno, son los que hacen posible este tipo de eventos familiares para que usted disfrute de un gran Jaripeo. ¡Nos vamos a la jugada! ¡Vamos despejando un poquito el cajón, mi gente! ¡Porque viene la segunda moción del Jaripeo! ¡Váyase preparando por ahí, Gata de Marelos! ¡No pierda de vista la jugada, mi gente! ¡Cámaras de filmación, producción, videoproducción, The Nova Production! ¡Se llama la jugada, ¡Fuerta, 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 señores! ¡Ahí ya está, ¡Vaya calor! ¡Tarruz de Díaz! ¡Tarruz de Díaz! ¡Ahí ya está, ¡Abrillalo! ¡Ábrale pedazos! ¡Regálenme el aplauso para Díaz! ¡Tarruz de Díaz, ¡Eso le estimado! ¡Ábrele por ahí, el ejemplado vaya junto a Nonoke, la crudona, la mandota al clave. ¡Buenos a ver, para mis compadres, vuelven esta tarde, quiero que los ejemplares, ¡Sí, señor, no, pues! ¡Abrillalo! 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 ¡Eguien esta tarde! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y más abajo está el diablo! ¡Sí, señoras, sí, señoras! ¡Abrillalo! ¡Sí, señoras, sí, señoras! ¡Abrillalo! ¡Sí, señoras! ¡Listo el ejemplar para allá de qué lado! ¡Listo la jugada! ¡Un placer de llorura! ¡El niño increíble de Guadalajotro! ¡El talo se llama! ¡El poseído del diablo! ¡No puede! ¡No pierdo de vista! ¡No pierdo de vista el lente de la cámara! ¡No pierdo de vista el lente del celular! ¡Porque se aproxima! ¡Se amecina una tormenta de reparos! ¡Todo listo, listo raza! ¡No pierdo de vista el lente del diablo! ¡No pierdo de vista el lente del來了! ¡No pierdo de vista el lente! ¡No pierdo de vista el lente! Me dan ganas de bailar con ese ritmito del tamborazo, el alazane. Vaya, un tamborazo que llevan trabajando ya algún tiempo por aquí en esa zona. Y vaya, que bien lo hacen esos chamacos, muy profesionales. Es un trabajo. Tamborazo, el alazane ameniza la jugada número 4, algo pasa ahí. Oigan, no más. Hay que ver qué pasa, nada más. Atento por ahí, niño increíble de Guanajuato. Si el jiletoro se presta por ahí un ratito, hay que aprovecharlo. Y si no se puede, pues ni modo, nos vamos a la siguiente jugada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. La otra doña de allá tiene Jesús en la boca. Nos tienen en ascuas. Al pilo de la silla, chingao. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué es queda, si es porrazo. Si se van a dar a tú por tú con la casuela de la cocina. Estamos con un signo de interrogación en la cabeza. No sabemos qué va a pasar. Todo el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar en esta jugada? Ni modo, ahí viene nomás. Bueno, pues mis amigos, no sabemos qué pasó por ahí en esa jugada. El toro se puso demasiado impaciente. No sabemos qué pasó ya. Nosotros no ponemos ni al ganadero en contra el jinete. Ni al jinete en contra el ganadero. Son cosas que pasan en el jarripeo. No se pruden. Pues ni modo. Vamos a llevarlo por ahí a corraletas. Y nos vamos con la siguiente jugada. Viene por ahí el número 5. Se llama marca registrada. Aparecido del Distrito Federal. Váyase calzando la herramienta. Váyase poniendo la herramienta. Por ahí regálame el aplauso para el jinete ganadero. Pues bueno, pues son. ¡Váyase calzando la siguiente ronda de la tarde! Este jinetazo se llama nada más y ganadero. Aparecido más este. El ejemplar se llama marca registrada. Sí señoras y señores. No le perdamos de vista ni un segundo muchachos. Preparen cámaras, preparen celulares. Porque se va a venir una monta espectacular. Ahí le está metiendo la mano. Pero el jineteazo, preparencelo. Lo está pidiendo, le está casando. Se va a venir la monta. Se va a venir la monta, señores. Se viene la monta. Uno, dos, tres. El toro matilla. El toro violeta. Y quítense a los muchachos. Que no le diré ni el pelo de ejemplar. Sí señor. Ahí lo tenemos señoras y señores. Siguiendo. De ejemplar hasta ahorita no ha habido ninguna queda. Espero que los caporales estén al cien agarrando la apuntación de cada jinete. Ahí estamos. Ayúden al muchacho, hijos. No lo dejen solo. Que le pegó un fuerte pisotón. Uno nadie mira. Te voy a observar. Está a punto de hacer una travesura colosal. Una travesura de la que ninguno de ustedes se va a olvidar. ¿Y saben qué? Yo sospecho con el pecho. Y calculo con el pie derecho. Que va a ser una monta magnífica, espectacular. Colosal y diferente a las demás. Es el Junior de María Vida Bélica. Y así se llama. Este bovino. Que nos forma espectacular ganadería. Donde vemos a este chamaco. Que empieza a descender por la parte inferior de esa caja metálica. Donde empieza a acariciar el pretor. ¡Muerta, señores! ¡Aquí! ¿Me te acordás? ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada derecha! ¡La mano arriba! ¡Una mano izquierda vertida la pretor. ¡Así se llama la bamba! ¡Así se llama la jugada! ¡Así va a estar su tanto! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Se queda! ¡Ya se va! ¡Ahí se va! ¡Jucho! ¡El Junior de María Vida! ¡Paella, paella, papaya de Celaya! ¡Hijo de la que se cagó por mi aro! ¡Ay, amor! ¡No, no, no! ¡Que se aventaste! ¡Moco! ¡Regállame el aplauso para Junior de Morelia Vida Bellico! ¡Se llamó este ejemplar! ¡Soye, Morelia! ¡Se va a venir la monta! ¡Este muchacho es muy rápido para centrarse en los lóminos ejemplares! ¡Se va a venir la monta! ¡Lo está midiendo! ¡Lo está cazando! ¡Le está poniendo sabor al caldo de ejemplar! ¡Sintiendo la presencia del muchacho! ¡Le está metiendo la mano frente al de lazo frente al ranchero! ¡Se va a venir la monta fuerte! ¡Sí, señor! ¡Se viene! ¡Uno, dos, tres! ¡Está marquilla! ¡Está vencido marquillando! ¡Y travieso se va! ¡Travieso se queda! ¡Travieso se va! ¡Travieso se queda! ¡Travieso se va! ¡Travieso se queda! ¡Y travieso se va al suelo! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí los muchachos! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Travieso! ¡Ahí está haciendo el kit! ¡Este muchacho! ¡Ahí está la cama! ¡Sí, señor! ¡Tremendo golpazo! ¡Que se ve hoy! ¡Se llevó en la puerta los tumorales traviesos de Moreno! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí estuvo el... ¡Ahí estuvo esta... ¡Ya lo estamos observando! ¡Desde aquí! ¡Tiene un ojo bien puesto en la mira! ¡Dedo en el gatillo! ¡La adrenalina corre por sus penas! ¡Este pelado! ¡Sí! ¡Está apunta a dejarle que la brindar! ¡Ya lo vi! ¡Dijera del trinado! ¡Lo está cazando! ¡Atráncate por todo! ¡Ya está la vuelta hacia la derecha! ¡Ay, ya, ya se puede! ¡Depende! ¡Hazgo el polonorra! ¡Báñalo el polonorra! ¡Hazgo mil polonorra! ¡Se fue el chamaco! ¡Ni dónde hacer! ¡El jinete le está midiendo! ¡Lo está cazando! ¡Pepo! ¡Pepo de Guerrero se le va a dejar caer! ¡El ejemplar está quieto! ¡El ejemplar está quieto! ¡Déjatele caer, muchachos! ¡Háganlo gracias, sí, señor! ¡Ahí está diciendo que el ejemplar está un poquito recargado para lado izquierdo! ¡Ay, lo está midiendo! ¡Lo está cazando! ¡Hazgo el ejemplar está bien centrado! ¡Háganme una seguida, muchachos! ¡Pero no me hagan por ahí que normal! ¡Ustedes saben ustedes cuándo, amigo equipo! ¡Cuando te sientas, hijo, te la llevas de ella! ¡Déjatele caer! ¡Ay, lo está midiendo! ¡Lo está cazando! ¡Se va a venir la punta! ¡Se va a venir la punta! ¡Se le va a dejar caer a la de una! ¡Se le va a dejar caer a la de dos! ¡Se le va a dejar caer a la tres! ¡Se le va a dejar caer! ¡Y se viene la otra! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Sí, señor! ¡Se le va a dejar caer a la de dos! ¡Se le va a dejar caer a la de dos! ¡Se le va a dejar caer a la de dos! ¡El pepo se va a dejar caer! ¡Y quítenselo, muchachos! ¡Este ejemplar se llama El Chucky! ¡Tiene nada más que comprar! ¡Tiene su recuerdo, sí, señor! ¡Ahí está la liana! ¡Ahí están los aplausos! ¡A mi amigo Pepe, Pepe, el Guerrero! ¡Sí, señor! ¡Sí, señores, ejemplares! ¡Nos trae de aquí! ¡Sí, no, en todas! ¡En toda la Unión Americana! ¡Donde se encuentra la paisanada! ¡Que le gusta el cariño! ¡Mis amigos! ¡Viene el canelo de Cali por el R15! ¡Ahí el caramado, el canelo! ¡Empieza a barociar! ¡Calicia, guarda! ¡Fuelta! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Viene el camino! ¡Hoy está el caramado! ¡El R15! ¡El caramado con las manos a la aire! ¡El R15 debe de entregarle esto para el frente ya! ¡Ya se cayó! ¡Se cayó el caramado, el caramado! ¡El caramado con las manos a la dirección del reparo! ¡Hoy está el caramado, el caramado con las manos a la dirección del reparo! ¡Un aplauso, atravieso! ¡Hora sí, mi compa Natalel! Pues bueno, mis amigos, en el número 2, en el segundo lugar, se quedó por ahí otro paisano mío, paisano de por ahí, mi compa Pecos, la raza de Morelos también hace escándalo por acá de este lado. Tengo un gusto enorme y una emoción al presentar a este geniente, porque también, al cual que él, son de por allá de mi terruño, ¡Nada más y nada menos que con 490 puntos! ¡Se consagra en la segunda posición el amigo Gata, Gata de Morelos! ¡Sí, señor! ¡Véngase, Gata! ¡Regáleme el aplauso! ¡Regáleme el aplauso para Gata! ¿Dónde está Gata? ¿Dónde anda Gata? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Regáleme el aplauso para el amigo Gata de Morelos! Con la puntuación de 490 que le pusieron Mesa de Nayarit, Javier Parra y Jairo García, la bola del 6, quienes fueran los jueces de esta edición 2021 de Prestigio y Honor! ¡Tres Generaciones Entertainment presentó este evento! Mientras tanto, ¿a quién le toca dar el veredicto final del primer lugar? ¡Te toca a ti, paisano! ¡Picos de Morelos! ¡Quién se llama el primero! ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Qué bonito jaripeo! Fue organizado por los amigos Tres Generaciones hoy en esta tarde. Yo quiero que le den un fuerte aplauso primero a los empresarios. Tres Generaciones, gracias por invitarlos hoy en esta tarde para narrar este gran jaripeo. Amigos del público, ¡échenle el aplauso a los empresarios! Ahí está mi gente del público. Es un honor, es un malhago, señoras y señores. Un prestigio de narrar. Aquí al lado de mi amigazo Natanel del Estado de Morelos para ser exactos, de Palpa Morelos. ¡Sí, señor! Él fue nacido en Merito, Zacatepec, Morelos. Allá en el ingenio de la caña. ¡Sí, señoras y señores! Y hoy en esta tarde, ¡sí, señor! ¡Se llevó al primer lugar! ¡Nada más y nada menos! ¡Un michoacano! ¡Sí, señor! ¡Hoy en el Estado de Michoacán! ¡Órale, señoras y señores! ¡Hoy en esta tarde se lleva al primer lugar un muchachón de allá de Morelia, Michoacán! Con 545 puntos, me refiero, nada más y nada menos, al Junior de Morelia, Michoacán. ¡Sí, señoras y señores! ¡Pásale, Junior Junior de Morelia! A ver, mi taburazo, una diana por primer lugar. Y mi público, un prestigio. ¡Arriba, mi pasada! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos, señoras y señores! ¡Ven, señor! ¡De honor y prestigio, sí, señor! ¡Eh, me refiero! ¡Nada más y nada menos! ¡Allá al muchacho de Morelia, Michoacán! ¡Al Junior! ¡Junior de Michoacán! ¡Ay, lo está saludando tres generaciones! ¡Mi compa José, pásale más para acá, muchacho! ¡Usted ganó el primer lugar! ¡Véngase, mi Junior! ¡Ahí está, muchacho! ¡Ahora sí, graben las cámaras! ¡Es un honor, un prestigio estar en esta tarde, sí, señor! ¡Con el campeón y la empresa Tres Generaciones! ¡Junior! ¡Junior de Morelia, campeón! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el billete! ¡Ahí lo está contando! Dice, nada más lo voy a contar No es, ¿cómo se dice? No es que no sepa contar Y no sé lo que me están dando Pero más seguro, más amarrado ¡Ahí está, muchachos! ¡Gracias, gracias, señoras y señores! ¡Esa mi compa Natanel, muchacho! ¡El micrófono es tuyo, mijo! ¡Arriba, Morelos! ¡Ahora le puede, gracias! ¡Ay, premio para el segundo y tercero! ¡Mis amigos, Morelos, picos! ¡Ahí estuvo el primer lugar! El amigo, el amigo Junior de Morelia Que se lleva premio para el primer lugar Pero también los otros tres lugares No se van con las manos vacías a casa También hay lugar, hay premio para el tercero y segundo lugar Venga por acá, el amigo, el amigo Gata de Morelos El amigo Gata de Morelos pasa un poquito por acá Porque tiene premio ¡Hay premio para el segundo lugar! ¡Regálame el aplauso! ¡No estaba para decir yo cómo les digo! Como decía, y vuelvo a recalcar Me gusta recalcar Quien dice las frases A mí me gusta recalcar Quien dice las frases Quien dice los dichos o los versos Como decía Pepe González Que en paz descanse Montaron todo Y ahí está la Gata de Morelos Y ahí está la Gata de Morelos Que se está llevando por ahí el segundo lugar Y pase también el amigo Travieso de Morelos Que tiene el tercer lugar También hay premio para ustedes ¡No! ¡Hay premio para usted! ¡Ahí está! ¡Regálame el aplauso! Eso, mira nomás Agarre las coras Agarre los dólares Ahora después Ahí está la Gata de Morelos ¡Regálame el aplauso para la empresa organizadora! ¡Hagan regálame el aplauso para! Hay premios Hay reconocimientos para los demás Y bueno pues también Hay premios Y reconocimientos Hay reconocimientos para los amigos jinetes Que participaron Que desfilaron Arriesgaron el pellejo La vida en esta ocasión Por ahí amigo Picos de Morelos Si tienes la lista ¿Tienes la lista? Nombramos a los que no pasaron a la calificación final Para recibir su reconocimiento Y el agradecimiento de la empresa organizadora Tres Generaciones Entertainment G&M Promotions Que bueno Hacen posible estas festividades Este bonito jaripeo Amigo Picos de Morelos Anunciamos a los jinetes faltantes Un reconocimiento Por su participación Del día de hoy Claro que sí mi gente del público Paso un reconocimiento Y el más reconocimiento Más bonito Que puede recibir un jinete Es el aplauso Del público mi gente Cada vez que pasa un jinete A recibir su congreso Yo quiero que les den Un fuerte aplauso Muchachos Que pase la güerita de Morelos Véngase mi güerita Véngase güerita de Morelos Así es que Vámonos Rezo muchacho Aquí todos ganamos Todos No somos valientes Hoy en esta tarde Muchachos Así es que pase la güerita Hecha de Natanel Ahí tienen la lista Así es que también Vamos uno y uno Muchachos Eso mis amigos Perrón de Perrón de Díaz Un reconocimiento Y aparte un gran premio Y aparte un gran premio De parte de los amigos Bien abrazados Entonces los van a dar Así es que les van a dar una patada Y vámonos para su casa Suerte para la próxima Hijo Véngase por acá ¿Sabes qué apareció? Eso chivón Ahí viene Regalame el aplauso Bien aparecido Por ahí de ese lado El Distrito Federal Ya desaparecido Ahora Ciudad de México El siguiente Ginete Anunciado Se lo lleva A mi camarada Picos Claro que ese muchacho Pero pero mientras Se hay los jinetes Saben que tienen que Venir al centro De Ruedo muchachos Ahí por ahí Alguien perdió Una llave Alguien se encontró Una llave Ese muchacho Se va a quedar Aquí en el rancho Si no le dan las llaves Por su carro Y también llegando Le va una fiega A la señora Si es que hay que entregar Las llaves Alguien se las encontró Y también Que pase nada más ¿Dónde están los poblanos? Arriba Puebla Arriba los camioteros Sí señor Se acuestan Y despiernan Con el camote En la boca Porque van a cocinarlos Ahí está muchachos Saludos Puebla Y que pase nada más Vaquero Vaquero de Puebla Muchacho ¿Dónde andas vaquero? Ay Diosito Santo Lo tengo bien agarrado Tú parra Pero ahí tenemos Hijo Yo sé que Poco poco Chaparrito Pero a la vez Joder Ahí está vaquero de Puebla Pásale hijo Pásale Pásale Aquí también tienen Tu billete Tu premio Muchachos Ahí suerte Para la próxima Hijo Todos los valientes Jinetes Mi respeto Sí señor Ahora sí Mi Nataniel Nataniel Perdón Pero me equivoco Muchachos Nada le hace Tú Tú sí Con el micrófono Dale hace Hea Hábanos Mis amigos ¿Dónde están Los cochos De Guerrero? Venga El aplauso Paso Pausano El Pepo De Cuenzala Es el siguiente Por ahí Véngase Por acá Saludo Pepo Véngase Pepo Pues bueno Así las cosas Pasan en el caribeo Y mis amigos Para ahí Está Pepo Y yo Como siempre Se los digo Como decir Pues bueno No hay Como subirse Arriba del cajón Y criticar arriba Ellos son los jinetes Que están arriesgando El pellejo Y son los que les llevan El espectáculo Ustedes Mis amigos Ahí está su raza De Guerrero Pepo de Cuenzala Dando la cara Y aquí está Agradecido Por toda la gente Y el público Que le aplaudió Pepo de Cuenzala Anunciamos El siguiente Jinete Claro que sí Muchachos Un jinete Arriba Jalisco Señores ¿Dónde estamos Los de Jalisco? Ahí está Nada más Y nada menos Y quiero informarles Hoy en esta tarde Noche Este jaripeo Fue organizado Por la empresa Tres generaciones Todo lo que se recaudó Todas las entradas Y todos los que cooperamos Fue para darles Un premio A todos los Jinetes Muchachos Primer lugar Tercer lugar Cuarto lugar Y a todos los Muchachos Los jinetes Que participaron La empresa Hoy en esta tarde Tres generaciones Organizó Este gran evento Solo Para los Jinetes Ya después Ellos van a agarrar Su billetito Después Que organizen Otra vez Este jaripeo Hoy en esta tarde Estos muchachos Pusieron su granito De arena Échenle el aplauso Tres generaciones Ahí está Señor José Un gusto Que me invitó A este gran evento Y a narrar Con mi amigazo De allá Paisano Del estado De Morelos Sí señor Que pase También amigazo Canelo Canelo De Jalisco ¿Dónde andas Canelito Vente muchacho? Ahí está Un poco lastimado Pero ahí está Paso a paso Pero llegó Aquí al centro Del ruedo ¿Dónde está el aplauso Para Canelo? Este no es Canelo Álvarez Es Canelo De Jalisco Gran jinetazo Sí señor Échale mi Natanel Ahora sí Hay gente Hay gente De Pachuca Hidalgo ¿No? No me digan Que nomás Es el abuelo Regáleme el aplauso Mi gente bonita Para este jinete Que pues bueno Viene desde el estado Hidalgo Véngase el amigo Apuelo Vaya abuelo Regáleme el aplauso Por ahí Este jinete Que habla Venga abuelo Chicos Eso es todo Pelajo Vente saludotes Por ahí Un gustazo Estar llevando La crónica De este señor Jinetazo Que tiene muchísimos años Vigente dentro De las montas Dentro de reparo Y el día de hoy Vino a ver Qué pasaba En esta edición 2021 Del mejor jinete Del sur de california Prestigio y honor Que nos presentó Los amigos de la casa Tres generaciones Entertainment Y que pues bueno Es un perlujo De mucho gusto De mucho color El día de hoy Vivimos Vivimos montas Muy Este Peligrosas Montas Muy emocionantes Pero bueno Así es el jaripeo Mis amigos Muchísimas gracias ¿Quién anuncia El último ejemplar? Pues el amigo Picos Claro que sí Mi gente Pues fue el último Que se llevó Mi compa Natanel Muchacho Fue el último Pero muchas gracias Por cederme Por también participar Contigo muchacho Por primera vez Narrando Un jaripeo Señoras y señores Así se vivió El espectáculo Aquí en el jaripeo Yo quiero que le den Un fuerte aplauso A ustedes mismos A toda mi gente Hermosa y bella Que vino el jaripeo Sí señoras Sí señores Y yo recuerda Mis amigos Yo me despido ¿Qué pasó porrón? Hoy muchachos Nos faltó uno A ver muchachos Pero está bien muchachos Vamos a pasarlo ¿Verdad? Ahí tenemos Nos faltó uno Nada le hace Que no hayan montado A ver Pásale mi pollo Pásale pollo Muchacho Pollo 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 ¿Dónde andas hijo? Nada le hace Que no hayan montado Pero te vamos a dar Un reconocimiento Así es que Aquí Parra Parra no perdona Nadie Así es que me dijo Picos Hay que regalárselo Nada Hay que no haya participado ¿Dónde está Pollo? Así es mi gente Y de aquí para adelante Al real Arriba Tres generaciones Indeterminaciones Sí señor Grandes eventos Así es que estamos Para la próxima A mis amigos No hay nada que decir Mi compa José 10 de octubre Aquí Merito Aquí Merito Recuerde mi gente Bonita del público 10 de octubre Otro gran jaripeo Señoras y señores Organizado Por tres generaciones Sí señores Aquí mismo En Perry Señores Y para el siguiente evento Quieren saber Ahí está la página De ellos Tres generaciones Muchachos Y por supuesto Y por supuesto Un servidor Martín Moreno Picos de Morelos Y mi amigazo Nataniel Tienes el micrófono Muchacho Bueno mis amigos Bueno mis amigos No hay nada más Que agregar Juan y José José Todo bien Bueno mis amigos Antes de despedir Este jaripeo Porque ya vienen Las bellezas De Mándalas inolvidables Quiero que me regalen Tres vivas Tres vivas Porque estamos En vísperas De nuestra independencia De México Así es que ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México cabrones! Eso mi raza bonita ¡Venga el aplauso Para ustedes La gente de toda La República Mexicana Sudamérica Que se va presente En estos bonitos jaripeos De tres generaciones En el timer Gracias Picos Gracias José Gracias Y&A Promotions De Nova Productions Buenos amigos De Pasión Jaripe Peligro Muchísimas gracias Se queden En buenas manos De Mándalas inolvidables Continuamos adelante Con este Super Jaripeo Gracias Esta fue la edición De Prestigio y Honor De Busca del mejor Jinete del sur De California De tres generaciones El sello de la casa Muchísimas gracias Bendito a ustedes Mi nombre Natural Sánchez Elegante del jaripeo Desde el meritito Palpan Morelos México Sí señor Sí señor Gracias Nos vemos Hasta la próxima De las áreas Picos Claro que sí muchachos También quiero Quiero que le den Aplausos a los jueces A mi compa Javier Parra A Nesa de Nayarit Sí señor Y al Amigazo Para allá de Guanajuato Al Amulo De seis Yo me despido Recuerden Quieren saber Más de jaripeos Aquí en el sur Del California El Valle de Texas Yo me llamo Martín Moreno Picos de Morelos Sí señor Hasta la próxima A ver Vente Junior Para acá Aquí te solicita Mi compa José Vente Junior